Parra, bien Táchira en esta, a tres dedos, que pelota para Hernández de Taquito Sin querer tocó el colombiano, anticipa Moreno Rouga, atención que queda desguarnecido el fondo de Táchira Del Valle, uy la que hace el de Valencia, del Valle, del Valle, del Valle ¡Toma papá! ¡Qué volando! ¡Gol! ¡Golazo del Deportivo Táchira! ¡El revulsivo! ¡El revulsivo de Valencia! ¡Jonathan del Valle! ¿Qué clase de gol lo analiza para el país? Daniel Chapena Entró para cambiarle la cara al partido de Jonathan del Valle Que ha pintado un jugadón La gente se lo mueva, aplaude todo el mundo de pie Aquí está la jugada del Valle, uno, dos En cancha otra vez, y el remate, y nada jable Para Javier Toño, gran gol del Valle Que le da el primero a Táchira Celebra, pueblo nuevo, celebra del Valle ¡Gan a Táchira crucero! Llegamos en estado del Valle por quitarse la camisa ¡Qué colazo! El talento que tiene este muchacho No está en discusión Porque siempre se habla del tema del carácter Del comportamiento, incluso fuera de la cancha Pero es un jugador excepcional, Daniel Tiene unas condiciones increíbles Este gol Lo hace todo Ese enganche que hace ahí El primer Y luego, claro No hay ningún hombre del Expo que salga a presionarlo Se acomoda para el remate Y donde le dio la pelota Y están todos amonestados Y cuando pisa el área llega ahí Claro El jugador que está amonestado Se está moviendo siempre al fino de la camisa Con todo lo que se implica No quieren asumir riesgo El jugador estaba en el área Una falta Podía provocar también un penal Del Valle se valió de todo eso Para definir muy bien ¡Gracias!